Hola chicos que tal, soy Fabio Marquellano y estamos aquí hoy en la oficina porque estamos preparando todo por el sábado, porque tenemos la segunda cita del ciclo nocturna y vamos a tener un espectáculo de magia increíble, así que os vais a asombrar, os vais a emocionar, pero sobre todo lo vamos a pasar de puta madre, así que os invito a todos y si alguien quiere aprender algunas cosas más de magia o quiere aprender un poco cómo acercarse a este mundo, antes del espectáculo vamos a tener un pequeño taller de nivel iniciación, así que pueden asistir todos.